En la Feria de Exposición, en la versión 2021, en CIEM Brasil. Muy contento aquí de estar otra vez ya, algún tiempo ya, aquí en Santa Cruz. Ahora ampliando con otros productos y traiendo a mi hijo aquí, un ingeniero agrónomo de larga experiencia que estuvo en un estágio en Embrapa y con otros ingenieros también aquí, bolivianos y también brasileños, para reforzar el campo y atender bien los clientes, ganaderos, amigos. En 1980, yo debo ser el primer a traer semillas de pasta acá en Bolivia. En 1980, tenía un distribuidor allí en Cali, España. Usted está depositando todos sus conocimientos, su experiencia, más esa juventud y la tecnología que trae Felipe para todos nosotros. Exactamente. Eso para reforzar y atender mejor, con mejor propósito, mejor ganancia que los ganaderos tienen, con mejor precio. Nosotros somos una empresa que no queremos vender caro, vendemos lo que es realmente, lo que los ganaderos necesitan. La empresa nuestra que tiene laboratorio, analizamos las semillas, garantizamos la calidad de semillas y asesoramos a los ganaderos, a nuestros amigos ganaderos, indicando la variedad de que realmente está de acuerdo con el tipo de solo, índice pluviómetro y todas esas cosas. Estamos aquí en la feira ExpoCruz, demostrandoles toda nuestra calidad en semillas de pasto. Nosotros trabajamos con valor cultural de semillas de baja calidad, semillas con valor cultural de 80 a 85. Entonces nosotros trabajamos con la semilla natural, semilla natural, pánico máximo y las bratiarias, con alto valor cultural, con indicación por hectárea de 4 a 5 kilos por hectárea, en sembrada voleu. Trabajamos con la semilla premium, que tiene un su grafito, que es una intermediaria, entre la protegida, que es recomendada de 7 a 8 kilos por hectárea. Y en Brasil, hay para todo. Hay para todo gusto, pero nosotros tenemos una equipo de ingeniero agrónomo, donde nosotros hacemos asesoramiento en el campo, y ahí podemos ayudar con qué? Tenemos una gama de variedad de pastos, recomendando de acuerdo con el uso y tipo de suelo, y más que todo, vamos a ir en la propiedad para indicar cuál es la mejor semilla. Barreto se vino con todas y en Brasil, contémosle un poquito a los amigos. Barreto yo creo que ya tenemos aquí 18 años más o menos que Barreto está en Bolivia, pero ahora nosotros estamos vendiendo franquicias, donde nosotros vendemos la franquicia, o donde cualquier agropecuario puede entrar en contacto con nosotros, y él va a tener 30% menos para revender nuestros productos. Tenemos una novedad diferente. En esta feria hay una parcería con una empresa también brasileña, con semillas de maíz y semillas de pasto. Contanos al respecto. Nosotros vamos a trabajar con maíz y sorgo, y vamos a trabajar siguiendo el mismo proyecto de Sembrasil, teniendo la mejor calidad con la empresa Semiali. Ella tiene buena calidad de semilla, buena resistencia en la sequía, y buena resistencia contra malas y contra también fungos, tanto de sorgo como maíz. Viene con una tecnología agro y precisamente tenemos una persona de Semiali acompañando a Sembrasil aquí en Fepo Group. Más que todo, queremos vender calidad y que el cliente quede contento. Y para que el cliente quede contento, Sembrasil Seeds y Semiali, vamos enviar un ingeniero agrónomo para que haga asesoría gratuita, sin costo ninguno. Podemos programar asesoría donde un ingeniero agrónomo va a su propiedad, va a ver que tipo de suelo va a ser una análisis textural, y va a ser una projeción y powerpoint, una presentación de todo lo que fue visto, para que quede más fácil de ganaderos, de agricultores, elegir la mejor variedad para él y para su tipo de suelo. El teléfono que es 345-9898, nuestro frío de nuestra empresa. Nuestra ubicación, nosotros estamos ubicados entre BNBans, de Quinto Anil y en la avenida principal, en plena esquina. Estamos aquí para presentar no solo la parcería de suceso, pero también a inovación de algunos materiales de híbridos, de milho, sorgo y también soja. El primordial sería una venda construtiva, associando, ayuda al productor, al pecuarista, al productor agrícola. Junto con la CIM Brasil, vamos conseguir esto, una asistencia técnica con calidad, material de calidad con asistencia de calidad. Él va a abrir una bolsa aquí para que la persona tenga el contacto físico, donde la persona puede comprar con nosotros, a partir de ahora, su maíz, puede comprar su sorgo, y vea la calidad que, sin Brasil siempre trae impasto, ahora trabajando con maíz y sorgo, de la empresa Semiali, y de Brasil. Perfecto, o sea que actualmente es una semilla que viene ya con tratamiento, ustedes pueden observar ahí en imágenes, en la cámara, por favor, ustedes pueden observar en imágenes, y cuál es importante para nosotros que la gente tenga la invitación de Semiali para que se acerquen a CIM Brasil a disfrutar de la tecnología que ustedes trabajan ya hace muchos años. Semiali cuenta con un laboratorio propio, campos propios de semente, todo en pivón de irrigación, por eso, entonces, prioriza la calidad de la semente, registrada por el Ministerio de Agricultura Brasil, y podemos exportar convencional, entonces, ver si la calidad del material, gramos duro, uniformidad de gramos, calidad del material, para la germina de la planta. Perfecto, Juárez, Felipe, permítanme desearles el mayor de los éxitos, el éxito de ustedes, de la parcería, va a ser el éxito de los productores nuestros, que van a poder tener buena tecnología y mejores rendimientos. Felicidades por estar aquí, por presentarse en la feria, y bueno, a partir de ahora, solamente resta que la gente siembre ya Semiali con CIM Brasil. Gracias, mucho obrigado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!